Pro Barranca Bermeja realizará un conversatorio titulado Barranca Bermeja y el Magdalena Medio como zona turística y social especial. Una de las funcionarias explica de qué se trata y cuáles serán los beneficios de este encuentro que será de forma virtual. Este 5 de agosto tendremos el conversatorio virtual Barranca Bermeja y el Magdalena Medio como zona económica y social especial, proyecto de ley presentado por el representante de la Cámara, Oscar Villamizar, el cual busca generar incentivos a la inversión en nuestro territorio, a las empresas que estén instaladas y que lleguen a nuestra región. Mañana nos contarán un poco en qué consiste, cuáles son los beneficios puntuales, en qué etapa está el proyecto, por eso es súper importante que nos acompañen. Mañana a partir de las 10 de la mañana vía Zoom o vía Facebook Live a través de nuestra página de Facebook Pro Barranca Bermeja podrán conectarse y escuchar de primera mano este conversatorio que es de gran importancia para nosotros los barranqueños, los esperamos y nuevamente sendemos una invitación para que se conecten a partir de las 10 de la mañana. Por medio de este conversatorio se espera que la ciudad cuente con beneficios incentivando la creación de empresas y de esta manera se genere empleo en la ciudad y región.